Ecopetrol y el Instituto Humboldt presentaron el libro Peces del Bajo Río Sogamoso, Cuenca del Magdalena, Colombia, Diversidad, Uso y Conservación, documento que surgió luego de una investigación sobre la riqueza desde este río hasta su desembocadura en el Magdalena. Marlon Serrano Gómez, quien es biólogo, resaltó la importancia de este resultado. Para Ecopetrol esta investigación es fundamental debido a que desarrollamos un convenio de cooperación de investigación con el Instituto Alexander von Humboldt, esto con el fin de conocer la diversidad íctica de la cuenca baja del río Sogamoso, con el fin de poder así aportar al conocimiento sobre la diversidad de la zona y por supuesto a nivel local, regional y nacional. María Escobar, investigadora del Instituto Humboldt, lideró este proyecto que permitió conocer la riqueza de peces que existen en el Bajo Sogamoso. Un proyecto que se realizó en conjunto y en cooperación con Ecopetrol con el fin de poder conocer cuál es esa riqueza que hay de peces en el Bajo Río Sogamoso. Nosotros encontramos un total de 91 especies en este sector, de los cuales 87 son especies nativas, o sea especies que son típicas de esta zona de la cuenca del Magdalena y del Sogamoso. Por su parte, Claudia Hernández, jefe del Departamento Ambiental de la Región Central, ratificó el compromiso de Ecopetrol con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental. Queremos manifestar que Ecopetrol, dentro de su compromiso empresarial por garantizar la sostenibilidad ambiental del desarrollo de la industria petrolera, hace diferentes aportes en temas ambientales. Por ejemplo, hoy estamos haciendo el lanzamiento de un libro sobre los peces de la cuenca baja del río Sogamoso, en el que incluye la quebrada Lizama, el Caño en la Muerte, la quebrada La Putana y la parte baja del río Sogamoso. Este proyecto logró también la investigación en afluentes hídricos como el Caño, la Muerte y la quebrada La Lizama. Este documento será material de consulta para pescadores, instituciones, academia y comunidad en general. Gracias. 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 Gracias.